Olvidar, lo que tanto se amaron, escapando la mar, es cielo en la tierra y no oculto el lugar Ay, entiéndeme, ay por favor, compréndeme Ya me nací, pongo el baño, supe el sol, buscame el rayo Y soy culpable de que tú me estás amando Ay, abandonarlo, ven y te diré, te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Te pudieron volver a través de la piel, los secretos del árbol Igual, igual, igual que pudieras volver a través de tu piel, otra vez de la ropa Los secretos que han matado con besos que al tiempo está lleno, dos almas que se confunden, estas son Tu alma y mi alma, y dame un beso que me llegan en mi casa Yo, yo no soy marinero, que llegan al puerto, no es aquí y se van Yo, yo no soy de tan solas, que engañe a la playa y contame Yo voy a llevar hacia el final, aunque después me duele la mía Que hay un medallito que me pierda el puerto, no es aquí y se van Acá no te llevan la luna, te ven y me apara, y me atrapa, y me atrapa, y me atrapa, y me canta Ay, ole Ay, ole Lo que pasa es que yo insistía en acabar esos amores Pero ella con una frase sabia que me dice Me desarma, es porque ella me dice a mí Ay, dobla esa página Ella dice conmigo Y no me importa tanto, ay Revelando mi acento me dice te amo Tú me eres ya ven Ay, no lo duro Ah Visto doctora, río de miel Y hasta la vez en boca al duro Donde sonar, pasó a la luna Y al infinito de que nadie se viene Ay, le voy a llevar a tocar el duro Y te diré Y te diré Y te diré Y te diré ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Con tu cuenta el coche De su vez al viste A mi hija de la araña Igual, igual, igual No es más grande La pantalla de a la estrella Y te diré Y me atrapa, y me atrapa Y te diré Y me atrapa, y me atrapa Y me atrapa, y me atrapa Y yo, yo soy cariñero, que llega en el cuarto que se quise hogar Y yo, yo no soy de esas cosas, que engañan la playa con poder jamás Yo voy a llevarme hasta el final, aunque en el cuenque duela Y ella, mi dueño que no, me pide Deja que me llevan la luna, me suelte y me amara Y me atrapa, y me encanta Te llevan la luna, me suelte y me amara Y me atrapa, y me encanta, y me llena la luna, me suelte y me amara Y me atrapa, y me encanta Y me llevan la luna, me suelte y me amara Y me atrapa, y me encanta Y me llena la luna, me suelte y me amara Oye, oye que estás bonita, estas son las mujeres que le acaban con una rodilla. Oye, oye que estás bonita.